La semana pasada le solicitamos al Ministerio Público del Fuero Común en Puerto Vallarta, al delegado de la Procuraduría del Estado, Guillermo Díaz Prudencio, formalmente que la averiguación 1972-2009, que se abrió a partir de la denuncia que presenté en contra de los responsables de una serie de delitos como son asociación delictuosa, homicidio, encubrimiento, falsedad de declaraciones, falsedad de documentos, abandono de víctimas, abuso de autoridad, entre otros, fuera integrada.